Iniciamos de inmediato con todo el contenido informativo y vamos a iniciar de hecho con la crónica de la muerte de la reina Isabel II, una de las líderes más longevas de la historia. Nacida el 21 de abril de 1926, Isabel Alejandra María heredó el trono de Inglaterra a raíz de la muerte de su padre, Jorge VI, en 1952, convirtiéndose en Isabel II, logrando la monarquía británica más longeva de la historia, ostentando el trono por siete décadas. En su papel como reina, Isabel II fungía como jefa de Estado, jefa de la Nación, jefa de las Fuerzas Armadas y gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra, conocida como una de las líderes más longevas en la historia de la humanidad. Finalmente, la reina Isabel II falleció el jueves 8 de septiembre a los 96 años, luego que se conociera la preocupación de los médicos por su delicado estado de salud. La reina se encontraba bajo supervisión médica en el castillo Balmoral, su lugar de residencia de verano en Escocia. Por medio de un comunicado, la familia real informó que la reina murió pacíficamente en Escocia, rodeada de todos sus seres queridos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!